Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Márquez, soy asesor experto en marketing inmobiliario con el grupo Remax Aino y hoy os vengo a presentar la última captación de mi cartera. Nos encontramos en Portugalete, más concretamente en el centro, en una vivienda que está muy cerquita de ambos metros, tanto el de Peñota como el de Portugalete y de todos los servicios que ofrece el centro de la villa. Bueno, ya estamos aquí, más concretamente en la calle Correos, el número 24, una calle céntrica y tranquila de la que pueda disfrutar de la villa. Sube y lo vemos. Ya estamos en el interior de la vivienda, tiene unos 90 metros cuadrados distribuidos en un hall recibidor, tres habitaciones, dos baños, salón, cocina, vas a verlo. Al comienzo de la vivienda encontramos el hall recibidor, un baño con plato de ducha y el salón. Continuando por el pasillo encontramos las dos habitaciones principales. Como veis, junto al salón tiene una gran luminosidad, debido a que el patio es muy grande. Junto a la habitación principal del fondo encontramos una tercera habitación usada como despacho, pero con metros suficientes para montar una habitación completa sin ningún tipo de problema. Y finalmente, continuando por el pasillo, encontramos el segundo baño, también con plato de ducha y una amplia cocina, también muy luminosa. Como veis, todas las estancias de la propiedad tienen ventanas de PVC Climalit y el suelo, tanto suelo como puertas, están en buen estado. Si queréis que este piso conecta contigo, no lo dudes, llámame al 629-6494-53 o visítalo en nuestra página web, porque en Grupo Remax Iron somos especialistas en conectar casas con personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!